¿Qué es Daniel el Justo? Lo que sería la corte, las escenas diarias de la corte y bueno, abre paso al ballet que lo que hace en sí es celebrar esa coronación y en el último momento cuando el obispo pone la corona celebrar esa coronación, brindar por esa coronación, por ese reino. ¡Gracias! 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 Años felices pasaron hasta que el todopoderoso al viejo señor llamó a su lado. No sin antes a Daniel Coronar de los caballeros alcodianos ¡insigne capitán! ¡Gracias!